Y hablando justamente de Tarjeta a su Crédito, es que estuvimos acompañándolos en su cena de fin de año. Y la familia de Tarjeta a su Crédito es cada vez más grande, Jorge, y esto hay que celebrarlo. Sin duda, sin duda que sí estamos en fin de año y la verdad que es un honor para nosotros y es un gusto inmenso poder estar reunidos con todas las sucursales en una noche de fiesta y también, Mariana, de mucho agradecimiento. De mucho agradecimiento a los colaboradores que la verdad han trabajado mucho durante todo el año, se han alcanzado los objetivos y estamos verdaderamente muy contentos. Por eso, con esta oportunidad, hacemos una fiesta en donde vienen todas las sucursales y tratamos de homenajearlos a ellos que son los verdaderos héroes de esta noche. Bueno, a mí un poco los balances me aburren. Entonces, yo quisiera saber aquellas cosas que lo han llenado de alegría en este 2015. Sin duda que muchas, sin duda que muchas. El hecho de ver la entrega de nuestros colaboradores, sin duda que es una de ellas. El hecho de haber sido la tarjeta que ha permitido a muchas familias ver espectáculos importantes. El hecho de poder ser un vínculo para que nuestros clientes puedan comprar en un supermercado, en cuotas sin interés, en electrodomésticos. El hecho de poder ser el vínculo para que la familia, su crédito, para que todos aquellos clientes que nos eligen estén un poquitito mejor o tengan mayores ventajas. No tengas dudas, Mariana, que eso es lo que más orgullo nos da como empresa. Por supuesto. Y yo ya tengo muchas ansias porque estuve chusmeando, Jorge, y me dijeron, en 2016, con tarjeta de su crédito, vamos por más. Entonces, por favor, algo me tiene que contar. ¿Qué va a pasar en 2016? Efectivamente. Entonces, Mariana, que el lema de la fiesta es vamos por más porque tenemos muchas expectativas de crecimiento, apertura de sucursales y fundamentalmente seguir trabajando. Seguir trabajando para que nuestros clientes tengan más y mayores beneficios. Y en lo que es espectáculos, ni te cuento, nada más ni nada menos, estamos anunciando que el área de Pósito, que Maná y como si fuera poco, Rick Martin. Así que te imaginas. Bueno, un verano para no parar, entonces seguimos con tarjeta de su crédito, seguimos con tarjeta de su crédito, que es la tarjeta de los espectáculos y, por supuesto, muchas sorpresas más a lo largo de este 2016. Sí, sin duda. Sin duda que sí. Así que si me permitís, primero mi humilde agradecimiento a todos nuestros colaboradores, pero también con mayúsculas, mi agradecimiento a todos los clientes que nos han elegido, porque gracias a ellos, tarjeta de su crédito sigue creciendo, tratando de brindarle más y mejores beneficios. Nosotros a ustedes agradecidas, Jorge, porque siempre se acuerdan de la prensa, nos tratan súper bien y siempre se dan un espacio para nosotros y para estar siempre en contacto con nosotros. Eso se agradece muchísimo realmente desde este lado. No, de ninguna manera. Nosotros agradecemos el apoyo de ustedes, que está siempre en forma constante, que nos ayudan a transmitir nuestro mensaje a nuestros clientes, y en especial vos, César, y todo el equipo, a quien realmente les agradecemos infinitamente. ¡Suscríbete al canal!